Llevamos más de 3 meses sin ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de acercamiento tampoco. Y hoy estamos en instancia donde prácticamente ya hay muchos gremios que también están cerrando algún tipo de negociación con porcentajes superiores al 20% y hoy la instancia de acuerdo en la Secretaría de Políticas viene siendo de un 20%. Entonces, bueno, este es uno de los temas que están planteando. La situación que se está generando es bastante compleja en el sentido de que está generando mucho malestar o las demoras, sin entender tampoco el porqué de esto. Si bien aparentemente los gremios estarían también acercando oposición a lo mejor llegando a un 25%, bueno, ahora que ve en definitiva qué está proponiendo el gobierno y ellos lo que están expectantes es que en la próxima reunión que se convoque justamente se esté arrojando un porcentaje mayor. con respecto al que venían hasta ahora. Entonces, bueno, en virtud de esta presentación, de estos informes, se acordó en el Consejo, de alguna manera, como decías, exhortar al gobierno a darle una resolución definitiva al tema. Si bien eso ya lo habíamos tratado también en la reunión de plenario anterior, la de primera del año, fue un tema que, bueno, tomamos conocimiento, pero ya ahora, digamos, el tema continúa, por supuesto que afecta mucho al funcionamiento en todas las universidades. Este es un problema que nos aqueja a todos, más allá de los problemas presupuestarios, el hecho de no poder estar en una forma normal trabajando en las actividades académicas con los docentes, sin duda que afecta la actividad académica y la calidad académica, sin duda. Así que en este sentido, bueno, exhortando a que se pueda lograr un acuerdo. En definitiva fue eso.